Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy de Acordoba y hoy les traigo un nuevo video El volcán me desafió a hacer un pan de pascua Antes para mi esto era totalmente impensado Porque pasa que yo tenía a mi abuelo por parte de mi mamá Que lo adoraba, era lo máximo para mi, el mejor abuelo del mundo Bueno, él falleció hace ya harto tiempo Pero él tenía diabetes y una vez le mandaron a hacer un pan sin azúcar Entonces le llegó este pan sin azúcar que le hicieron y él lo probó y lo encontró malísimo Me acuerdo perfecto que yo estaba justo en la casa cuando le llevaron el pan y lo probó Y me acuerdo de su cara diciendo que era horrible y que como que hasta se enojó un poco Porque el pan de pascua estaba tan malo, era así, era un poquito cascarrabioso La cosa es que entonces yo quedé un poco traumada y pensé como, chuta, no se puede hacer un pan de pascua saludable Así como sin azúcar o con menos azúcar y más integral y todas esas cosas saludables que hago yo Entonces quedé muy, muy traumada En fin, quedé tan traumada que cuando empecé a cocinar mucha gente me decía Oye, ¿vas a hacer pan de pascua para navidad? Y yo, no, no hay posibilidad que yo intente hacer un pan de pascua Preferí no comer pan de pascua todo este tiempo antes que intentar hacer uno yo misma Pero ahora que llegó el volcán y me desafiaron a hacer el pan de pascua Yo primero pensé y dije, quizá les diga que no Porque me daba mucho miedo, sentía que mi abuelo iba a aparecer y me iba a decir ¿Qué cosa más asquerosa hiciste? Pero dije, ya, me voy a atrever, lo voy a intentar Y aquí está el resultado Yo sé que ven un frosting a cardinal que no es como tan típico de pan de pascua Pero eso era extra, como para que se viera más bonito nomás Pero de sabor está delicioso A este pan de pascua yo le tenía que poner un nombre Y obviamente con toda la historia que ya les conté de mi abuelo Le puse el pan de pascua que lo hubiese cocinado a mi abuelo Está hecho 100% de harinas integrales No tiene gluten y además no tiene azúcares refinadas Por supuesto es vegano y está delicioso Así que ahora acompáñenme a ver cómo preparar esta maravilla Lo primero que debemos hacer es reunir todos nuestros ingredientes Para preparar nuestro pan de pascua La lista de los ingredientes que vamos a necesitar Se las voy a dejar en la caja de información El primer paso es mezclar las harinas con el azúcar Yo usé mitad azúcar de coco y mitad azúcar de caña Agregamos polvos de hornear y bicarbonato junto con vinagre de manzana Esto nos ayuda a que nuestra mezcla suba mucho más fácil Después vamos añadiendo la leche vegetal Esto es importante ir agregándolo de a poco Para evitar que nos quede una mezcla demasiado líquida Ustedes deben ir verificando la consistencia de su masa Añadimos también aceite de coco Que no es necesario que esté 100% líquido Yo utilicé una batidora planetaria para ayudarme Agregamos la vainilla y las especias Y seguimos batiendo Finalmente agregamos los frutos secos o semillas o frutas Que quieran poner a la mezcla Siempre es importante verificar el sabor antes de meterlo al horno Los moldes yo los engrasé con un poquito de aceite de coco Para que después no fuese tan difícil desmoldar el pan de pascua Se llevan al horno durante 40 minutos a 200 grados celsius Y listo Yo arriba le puse un frosting para decorarlo un poco Pero la verdad es que sin frosting también queda increíble Espero que les haya gustado esta receta Maravillosa Es súper sencilla Yo sé que siempre les digo lo mismo No se los voy a repetir Olviden lo que acabo de decir Como vieron no les puse la receta del frosting Porque eso lo hice aparte Pero les voy a dejar escrito en la caja de información Por si quieren también ponerle este frosting raro que le hice encima Ahora lo único que te voy a pedir Es que por favor votes por mi pan de pascua En la página del volcán En la caja de información les voy a dejar toda la información Sobre cómo participar O sea cómo votar por mi pan de pascua Y eso Ahí les cuento Espero que preparen esta receta en su casa De verdad está muy muy rica Y tiene poquitos ingredientes Igual lo que más tiene son estas especias Como para darle sabor a navidad Pero eso es todo Recuerda que puedes seguirme en instagram Para ver más recetas como esta Y también suscríbete a mi canal de youtube Si es que todavía no lo haces Mando un beso enorme Un abrazo súper apretado Yo me voy a quedar aquí comiendo pancito de pascua Y nos vemos muy pronto en un próximo video Chau La 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 Gracias por ver el video.